Continuamos. Ahora tejeremos las alas. En color amarillo hacemos un anillo mágico y 6 medios puntos. En la segunda vuelta hacemos un medio punto, un aumento y así sucesivamente. Al final tendremos 9 puntos. En las vueltas 3 y 4 hacemos un medio punto en cada punto. Al final de cada vuelta tendremos 9 puntos en total. En la quinta vuelta hacemos un medio punto, una disminución y así sucesivamente. Al final tendremos 6 puntos. En la sexta vuelta tenemos un medio punto. hacemos disminuciones en toda la vuelta, al final tendremos tres puntos. Cortamos el hilo y deslizamos para después coser. Pasamos este hilo entre los puntos para terminar de cerrar el ala. Repetimos el patrón para tener dos alas iguales. Por último, tejeremos la colita. En color amarillo, hacemos un anillo mágico y seis medios puntos en él. En la segunda vuelta, hacemos un medio punto en cada punto. Al final, tendremos seis puntos en total. En la tercera vuelta, hacemos disminuciones en toda la vuelta. Al final, tendremos tres puntos. Gracias. Cortamos el hilo y deslizamos para después coser. Debe quedar así. Ahora, empezaré a coser las piezas. Primero, cosemos el pico a la cabeza. Primero, 37, 38, 38, 35, 18, 48, 29, 40 Ya, critical vale la vuelta. Después de seis puntos para ponernos, vamos a 한 par de las. Brita Auschwitz, ya está listado para Utilizar, Gracias por ver el video. Llevamos el hilo hacia adentro de la cabeza, cortamos y escondemos. Ahora, coseremos el cuerpo a la cabeza. La cabeza debe quedar en uno de los extremos, es decir, no debe quedar en medio del cuerpo. La cabeza debe quedar en uno de los extremos. Cuando terminemos de coser, llevamos el hilo hacia adentro, cortamos y escondemos. Ahora, coseremos las alas. Música 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 Llevamos el hilo hacia adentro, cortamos y escondemos. Música Así nos quedan ambas alas unidas al cuerpo. Asegúrate que no quede una más adelante que otra. Música Para terminar, cosemos la colita. Música 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 Llevamos el hilo hacia adentro y escondemos. Música Música Así queda terminado nuestro patito de ule amigurumi. Música Es perfecto para llavero o colgante. Música Si te gustó este video, no olvides comentar, darle me gusta, compartir y suscribirte. Música 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 Música